Ando con el combo y un pal de gatitas Nosotros andamos ready y ellas están listas Pal party, es que nos vamos pal party Pal de botellas de Gnarik Ya la disco se encendió Mucho bailoteo wewewewa Mucho sobeteo wewewewa Agárrala, préstala y métele Agárrala, préstala y métele Mucho bailoteo wewewewa Mucho sobeteo wewewewa Agárrala, préstala y métele Agárrala, préstala y métele Mucho maleanteo, mucho patrulleo y pistoleo Esa gata lo que pide es que yo le dé fuego Ya con el combo, en el VIP el botelleo En otra dimensión yo cumplo tus deseos Ya que ella me pide, que la agarre y me la lleve El oscuro contra la pared, eso le entresiene Con la escorta, no hace fila y carga la corta Fanática de 4-7 y de LR Mami dime si tú quieres que yo te castigue Que te agarre, que te azote y que te dé Que en lo oscuro te maltrate y que no te debéis Que te agarre, que te azote y que te dé Que en lo oscuro te maltrate y que no te debéis Mucho bailoteo, mucho sobeteo, agárrala, apriétala y métele Agárrala, apriétala y métele Mucho bailoteo, mucho sobeteo, agárrala, apriétala y métele Agárrala, apriétala y métele Mucho bailoteo, ella pega la baldita contra la pared Ella es adicta, tienta la pista y me pide otra vez Mucho bailoteo, ella pega la baldita contra la pared Ella es adicta, tienta la pista y me pide otra vez Ella monta la presión, le pone el peine 30 a la globo a la hora de escapar No, busca el maquino, un chambe a la semi y rompe la hoja de blubber En una cásula de humo andamos bebiendo romper Esa es la acción y quiere bajarse el pantalón Yo soy su chico malo, ella es mi bombón Masoquista diabólica, no puede parar Le gusta hacer el sex con la luz apagada Ejo, 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 eje Quiere que la maltrate contra la pared Ejo, 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 eje Quiere que la maltrate contra la pared Mucho bailoteo, ejo, 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 a Mala fama Mucho sobeteo, ejo, 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 a JQ, el tono mayor Ejo, 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 ejo przysz Los tractores Chronix Se va a llegar You have The León Yai Yanjo The Secret Panda Complete Music We got the power Ja, 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 ja